y gole que gole que gole mis amigos como estamos feliz miércoles 25 de noviembre saludos amigos leonel robles h el taco de mayesa no es amigos pues aquí estamos aquí estamos afuera como quien dice estamos a unos unos 45 grados por ahí pero ahí tenemos la lumbrita acompáñenos amigos vamos a prepararlas a prepararnos con la comida para el día de acción de gracias acompáñenme amigos pues vamos a hacer unos unas carnitas aquí tenemos ya la manteca calentando ahí va a ser nomás para como lo dicen para picarse uno la como se dice la para que les entre poquita carne a las muelas picadas o como para la muela ahí estamos ahí tenemos poquita carnita esta es la que va a entrar ahorita vamos a poner acá tenemos unas costillitas y luego para el postre tenemos un cuerito a ver como nos salen para que nos la recargamos amigos que vamos a hacer estilo zacatecas vamos a hacer las estilo michoacán si señor arriba michoacán este ya para que se nos quita el frío nos trajimos al padre pero al padrecito quino hay quino nomás no vayas a emborrachar quiere destapar el padre quino no pues a ver destapelo para ver a ver como nos salen las carnitas a ver si la entiende si la quiere curar con una coca con un square ya son de las últimas botellas que me quedan tenía como unas 20 o más ya 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 ay padre quino parece no se puede si creo que se puede con eso le damos unas pinzas o algo así no quiere no se deja el padre quino no se deja va a de ser agua bendita que no quiere que nos la acabemos bueno en lo que se destapa la botellita del padre quino ese quino era medio agarradito no quería no se quería no quería que hicieran una un vino si es vino no lo conozco bueno mis amigos pues aprovechando esto y no se si por ahi los primos de ahi de juaritos la tia toña no se si se acuerden de este casito se acuerdan que hace alrededor de unos 20 años mi tío Andrés que en paz descanse nos lo regalo a mi a a Kenia osea ya anda todavia ahi tenemos eso me regalo eso y me regalo este este recogedor ahi estaba eh para que vean que si cuida uno las cosas pues ahi estamos a ver la salud del padre quino a ver que tal esta medio quino medio quino pues a ver amigos aqui esta el padre quino vaya salud de los que estamos aqui salud de ustedes y a ver si este padre quino no nos tumba y se nos queman las carnitas salud este parece vino de cuando va uno a la a comulgar no esta muy bueno buenos amigos vamos a meter la carne a ver si funciona ahi esta mis amigos a las 3.50 se metieron estas carnitas vamos a darles una como una hora y media para echarle lo que sigue ahi estamos mis amigos ahi no se vayan y próximo listos para el proximo video esto como les digo vamos a hacerlo en partes porque si no el video va a quedar mucho muy largo ahi estamos ahi estamos amigos a ver para el otro video como nos trae el padre quino ese salio muy bravo con este vino un salio de tus labios que si